¡Suscríbete al canal! El Espanyol adelantaba hoy en su informativo que el guardameta estaría muy cerca de aceptar una oferta del Oporto bajo las órdenes de Julen Lopetegui. Según el citado medio, el Real Madrid podría facilitar la salida del cancerbero y compensarle económicamente para que no pierda dinero al fichar por el Oporto pagando parte de la ficha, ya que aún le restan dos temporadas con el conjunto blanco. Mientras, en Reino Unido, David De Gea llegaba ayer a Manchester y hoy se incorporaba a los entrenamientos bajo las órdenes de Luis Vangal. El jugador podría haber aprovechado el encuentro para pedir al técnico que le deje marcharse al conjunto madridista. El guardameta termina contrato dentro de un año y habría rechazado una oferta de renovación de los Red Devils, ya que tiene claro que quiere vestirse de blanco.